Bien, legalizamos la relación y duramos mucho tiempo escondida. Cuando legalizamos la relación duramos cuatro meses apenas y desde ahí ese momento mi vida se volvió un caos. Comencé a beber y a beber y yo no veía la santa hora de no tener una cerveza, aguardiente, licor en mi mano para tomar porque me hacía falta, porque había destrozado mi corazón, porque esto, porque lo otro. Pero me levanté y decidí continuar. Nuevamente viajé hacia Medellín, estuve trabajando allá, pero antes de llegar a Medellín, en un cumpleaños me regalaron una Biblia y yo me llevé esa Biblia para Medellín, entonces cuando tenía mi tiempo libre yo leía la Biblia allá y yo sentía que cada vez que yo leía la Biblia estaba leyendo mi vida, lo que había pasado conmigo anteriormente. Y cada día que leía la Biblia me estremecía lo que pasaba ahí, lo que yo leía, lo que me confrontaba la palabra con lo que yo vivía. Y pasó algo muy curioso, yo allá me volví niñero, cuidaba un niño y ese niño tenía el pelito larguito, tenía el pelito larguito y una vez los padres decidieron motilarlo y lo calvearon. Llegaron el niño y cuando lo trajeron, cuando lo calvearon que lo trajeron, ese niño se me pareció a una persona que yo conocía acá en Turbo y yo le decía al papá, mira, ¿a quién se te parece? ¿Quién se te parece? Y yo decía, a mí no me parece a nadie, mira ese pastor, ese pastor, la misma cara del pastor. Y yo decía, le decía a él, mira esa es la cara del pastor de tal iglesia, ese es. Y él miraba a su hijo y decía, pero no, no, no me parece a nadie, porque como él tenía el pelo largo y lo había motilado calvito, a mí se me parecía el pastor Milton Murillo. Y desde ahí yo comencé, cuando regresé a Turbo, comencé a ir a la iglesia Filipense 413. El día que llegué, yo siempre iba a la iglesia los viernes juveniles, con los amigos, había personas que iban a invitar a los jóvenes por allá en el obrero y yo a veces iba, a veces. Pero cuando vine a Medellín, regresé a la iglesia y fui. Pero cuando regresé a la iglesia, me encontré con una persona allá que estaba predicando que yo no la conocía. Y esa predica que hizo esa persona me hizo dar una ira, una rabia. Y con los amigos que yo había ido, todos sentimos lo mismo. Y todos dijimos que no íbamos a volver más a esa iglesia. Porque la persona que estaba predicando decía que desde que había conocido al Señor no había aguantado hambre, que tenía empleo, que su casa había cambiado, que los jóvenes hoy en día estaban estancados, que no hacían nada, que solo era beber y rumbear y esperar los fines de semana. Entonces nosotros, todo eso nos hizo sentir mal. Y dijimos que no íbamos a ir más a esa iglesia. Y yo dije, no, yo no iba a ir para esa iglesia, porque ellos que se creen, que porque esto y así sucesivamente. Pero al acostarme, me puse a reflexionar en todo lo que él decía. En ese momento era el pastor Antonio, yo no lo conocía. Y era el pastor Antonio. Y yo me puse a pensar en todo lo que él decía. Y era verdad. Yo había terminado en el 2003 y ya era el 2009 y no estaba haciendo nada. Sí me había presentado a la Universidad de Antioquia, pero nunca había pasado. Estaba el SENA, no estudiaba ecosistema. Había muchas puertas abiertas para que uno pudiera ingresar a estudiar, pero no, no estudiaba. Y además yo comencé a ganar plata. Y ya cuando uno comienza a ganar plata, ya como el estudio, como que es una perdera de tiempo. Y entonces yo mi plata en el 2007, 2007-2008 estuve trabajando con una empresa de ingeniería, de construcción. La cual me fue muy bien ahí. Gané mucho dinero, pero lo gané y lo malgasté. Solamente era beber, bebía todos los días. El ingeniero me prestaba plata. Hice una buena amistad con el ingeniero. Y yo decía, ingeniero, necesito para la pipa, que me acabo la pipa, pero era mentira. Y yo esa plata era para beber, para jugar rumi, jugar dominó. Y compartir con los amigos, para salir a rumbear, para estar con la chica ahí, invitándola. Porque uno era muy así, uno conseguía plata para invitar, para que lo vieran y así sucesivamente. Y todo eso me llevó a pensar, a meditar. Ya en el 2009 ya fui pensando más, tomando más conciencia. Me fui acercando más al Señor. Y pasaron muchas cosas. Igual son muchas cosas, no las puedo, o sea, no es que él no las pueda decir, sino que uno en el momento no las recuerda. Pero sé que pasaron muchas cosas en el transcurrir. Como les decía, en Capurgana pasaron muchas cosas. Yo me vine huyendo allá. En Medellín pasaron también muchas cosas. Aquí en Turbo. Y le doy la gloria y la honra de Dios porque él me ha tenido aquí hasta el día de hoy. Me tiene aquí. Bueno, también llegué a la iglesia y conocí a una persona muy especial. No que la conocía ahí, sino que ya la conocía desde antes porque vivía por mi casa. Una joven, ella más no era del Pilar Mós, que era quejada. La cogí y la tomé como mi confidente, a la única persona que le contaba todas mis cosas. Yo todo lo que me pasaba se lo contaba a ella. Y peleábamos demasiado, peleábamos y nos quitábamos el habla por meses. Y yo regresaba y iba a su casa. En mi casa no había televisión, entonces iba a su casa de televisión. Y allá están sus hermanos. Yo me reunía con ellos y encontré en ella un refugio, una persona a la cual confiar, contarle las cosas. Porque uno muchas veces se carga y no tiene a quién decirle sus cosas. Entonces en ella encontré a esa persona, en quien decirle todo lo que yo tenía por dentro a desahogarme. Y en ese decir, en ese contar, crecí un sentimiento muy bonito en ella. Me enamoré, pero nunca fui capaz de decirle porque yo veía que era muy poco para ella. Yo la veía muy alto, inalcanzable. Una chica de su casa, estudiada, de papi y mami. Entonces yo nunca le decía, sentía y cuando yo estaba frente a ella, corazón me palpitaba rápidamente. Y así pasó el tiempo. Yo nunca le dije nada, me enamoré. Y la pasábamos chévere. Y cuando un día me di cuenta que tenía novio, yo di cuenta que tenía novio, una vez me aparté. Me fui. Y ahora sí, decepcionado a vivir la vida loca. Y llegó el 2010. 2010, pasó algo increíble. El señor Carratico me llamaba. Hubo algo que, dos cosas que pasaron que nunca las voy a olvidar. Y fue cuando llegó el tiempo de los mototaxis. Ahí me dieron una moto para que la trabajara. Y una vez se me montó una señora para el bosque. Y yo la llevo para el bosque. Y esa señora va hablándome de Cristo. Háblenme la palabra. Me dijo, busqué el Señor. Vea que el Señor le ama. Que esto, que lo otro. Y esa señora. A mí cuando me hablaban de las cosas de Dios, me daba miedo. Porque yo escuchaba que Apocalipsis, entonces que el fin del mundo y esas cosas. Entonces yo, uy. Me paralizaba. Entonces cuando me hablan de Dios, de Cristo y de esas cosas. Me daba miedo. Y yo me pensaba. Entonces, en fin, dejé a la señora en el bosque. Y en el bosque vuelvo y cojo a un señor. Y viene ese señor y de allá para acá, para donde iba. También me comienza a hablar del Señor. Y habla el Señor. Niño, joven, busque al Señor. Mire lo que está pasando. Y los tiempos malos se acercan. Que el fin del mundo. Y yo el fin del mundo. Y uno, yo no me quería morir. Yo di el fin del mundo. Y yo dejé de moto. Me fui para mi casa y me acosté asustado. Y yo no salí de allá hasta el mediodía. Y salí nuevamente a trabajar. Y entonces, me fui acercando a la iglesia. Me fui acercando a la iglesia. Y ya no iba solamente los viernes a los jóvenes. Sino que también iba a los jueves. A ver si iba a los domingos. Y allá estaba esa joven, la cual yo me había enamorado. Y cuando volví a verla, ya no tenía novio. Entonces yo vine y me acerqué otra vez. Y ella me hablaba de las palabras. Me compartía mucho conmigo. Me preguntaba por mi vida. ¿Qué había hecho? ¿Dónde estaba desaparecido? Y yo volví y le contaba. Y me invitaba para la iglesia. A veces no iba. Como otras veces si iba. Me quedaba bebiendo. Me quedaba jugando. Y cuando ya tenía licor en mi boca, en mi paladar, en todo mi cuerpo. Yo decía, no. Yo no voy a ir para la iglesia porque se dan de cuenta que yo estaba bebiendo y ese estufo. Entonces no iba. Entonces cuando yo decidí a ir para la iglesia, me invitaron a beber, me invitaron a hacer cosas. Y yo decía, no. Después que salga de la iglesia, ahí sí bebo, ahí sí tomo lo que ustedes quieran. Pero primero voy para la iglesia. Y me fui entusiasmando con las cosas de la iglesia. Con los actos proféticos que hacían allá. Yo quería como participar cuando era como la hora de hacer las cosas. Cuando decían, pasen los bautizados. Yo quería como pasar. Pero yo no era bautizado. Entonces yo decía, ay, ¿cuándo me voy a bautizar? ¿Cuándo me voy a bautizar? Pero siempre está el enemigo diciéndole, ¿y te vas a salir? ¿Para qué te vas a bautizar? ¿Para qué te vas a meter al cristianismo si te vas a salir? ¿Tú no vas a aguantar? ¿Tú no vas a esto? Y yo decía, y veía a muchas personas que conocían del Señor y se apartaban. Y me decían, ay, uno se mete al evangelio y se le sale un demonio. Y cuando se sale el evangelio, se le meten siete más. Yo decía, ay, yo no quiero que se me metan esos demonios. Entonces yo volvía a otra y me apartaba. No iba más a la iglesia. Y después sentía la necesidad de ir y regresaba. Entonces en el 2000, en el 2011 decidí, tomé la decisión de llegar al Señor. Llegar a Cristo. Gloria a Dios. Es maravilloso, hermanos, lo que el Señor hace en su vida. Hermano Arcadio, usted ya nos contó todas las cosas que vivió apartado del Señor. Y pese a que el Señor le iba llamando a usted de una u otra manera, Dios le llama al ser humano. Y a veces uno no entiende ese llamado. Y uno se siente a veces pecador y uno se siente como que no es de ese lugar. Y uno piensa que Dios no lo va a perdonar. Pero cuando ya uno tiene una experiencia personal con Dios, una real que no es delante de las personas, sino usted y Dios, entonces ahí tomamos una decisión real. ¿Cuál fue esa decisión? ¿Cuál fue la ocasión o el motivo la cual hizo que usted tomara esa decisión de seguir firme del Señor sin apartarse? Para estar ahora firmemente en los caminos del Señor. ¿Qué fue lo que provocó aquella, que usted tomara aquella decisión? Bueno, pasaron muchas cosas, pero hay una que me marcó. Eso fue el 2011, 20 de enero. Una persona estaba cumpliendo años y eso repartieron bebidas, repartieron y el picó y todo eso. Y entonces yo me puse a compartir ahí también y a beber y eso tomé y tomé con mis amigos hasta decir ya no más. Yo no sé cómo llegué a la casa, de lo borracho que estaba. Y ya para ese tiempo yo ya vivía prácticamente solo porque mi madre, mi hermano, el Señor lo bendijo. Y entonces un hermano mío menor que yo le hizo su casa a mi mamá. Entonces mi mamá se mudó y yo me quedé con mi abuela. Pero mi abuela vivía al frente, en otra casa. Entonces yo quedé solo en la casa de mi madre. Entonces yo llegué borracho a la casa. Y me acuesto, yo lo que me acuesto de esa casa, me daba vuelta, 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 vuelta y tuf, quedó ahí. Y esas cosas. Entonces me pasó algo que me marcó definitivamente. Yo me estaba muriendo solo en esa casa. Estaba demasiado borracho. Me estaba ahogando. Y yo me ahogaba y yo gritaba. Y yo gritaba y nadie me escuchaba, nadie venía a socorrerme. Y yo me estaba ahogando, me ahogaba y yo sentía que me estaba adhiendo. Y yo lloraba y pedía y llamaba. Llamaba y nadie me socorría. Yo estaba solo en la casa porque mi madre se había mudado. Y yo llamaba, pero en ese instante, en ese preciso momento que yo sentía que ya me estaba adhiendo. Que nadie me había venido a socorrerme. Hubo algo que pasó. Y entonces yo pude acordarme de las cosas que me decían del Señor. Entonces yo le dije al Señor que si me daba una oportunidad, otra oportunidad, yo le servía. Yo me afirmaba con Él. Porque yo ya había escuchado la palabra, pero no la hacía. No le hacía caso. Entonces yo decía que le hacía la voluntad de Él si me daba una oportunidad. Y entonces yo ahí sentía que me ahogaba, que me estaba ahogando. Y perdí el conocimiento. Cuando desperté, desperté a la una de la tarde del otro día. Y entonces yo me puse a meditar solo en una silla. Y a pensar, y a pensar. Y me fui para donde siempre manteníamos con mi amigo. Un billar. Y en ese billar me paré al frente, en toda la puerta, entrando al billar. Y grité. No bebo más. No bebo más, no bebo más. No grité ahí a todos mis amigos. Les decía que no bebía más. Y hubo uno que en estos días compartía eso con ellos. Esa parte. Y hubo uno que dijo, ve. Apenas te pases guayabos, ve a beber. Y para la gloria y honra del Señor. Hasta el día de hoy no he ingerido un trago en mi cuerpo. No lo he ingerido. Lo he ingerido. Y gracias a Dios. Eso fue lo que más me marcó. Hubieron otras cosas que también pasaron. Pero uno dice, uy, de buena. Cosas que le pasaron a uno. Y dice, ay, de buena, qué suerte. Pero había un Dios que tiene un propósito con cada uno de nosotros. Lo tiene conmigo. Lo tiene con aquellas personas que escuchen esto. Y no es decir, tengo suerte. No es decir, yo soy de buena. Sino ver por qué el Señor nos ha librado de muchas cosas. Y por qué hoy estamos con vida. Entonces decidí a firmarme. El 3 de abril me bauticé. Y me estuve desde ahí, desde el 20 de enero. Desde ahí para allá. Comencé a ir a la iglesia. Hice discipulado. Comencé a ayunar. Comencé a orar. Aprendí a orar. Comencé a compartir. A estar en las cosas de la iglesia. Hacer cosas. Para no entretenerme con lo de agüera. Entonces me hice cosas en la iglesia. Muy activo. Servicial. ¿Qué había que hacer? Yo le decía al pastor Mito. ¿Qué hay que hacer? Entonces me decía. Bueno, hay que hacer esta cosa. Y yo lo hacía con mucho amor y cariño. Y me comencé a meter. A meter en las cosas de Dios. En las cosas de Dios. Y el 3 de abril del 2011 me bauticé. Me bauticé el 3 de abril. Pero venía ya, como les conté hace rato. Venía con un proceso con mi amiga. Con la cual yo me había enamorado. Y entonces ya estaba ahí. Y ya me apoyaba y estas cosas. Entonces, un día decidí contarle todo lo que yo sentía. Y desde qué año sentía. Desde el mil novecientos. Yo tengo memoria de que desde el mil novecientos noventa y siete. Yo comencé a sentir algo por ella. Desde el mil novecientos noventa y siete. Y en el dos mil once se lo confesé. Ella dijo que no. Me dijo que no. Pero yo sabía que ahí había algo también. Que ella sentía algo por mí. Pero usted sabe que las mujeres no se pueden tirar una vez. Ay, sí, yo también. Que talía Dios que no. Para ver hasta dónde llegaba yo. Si me esforzaba más. Si solamente. También ella quería probarme. Si era que yo había llegado al evangelio. Había llegado a la iglesia por ella. Pero no. Yo había llegado a la iglesia porque el Señor me rescató. El Señor me dio una segunda oportunidad. La cual la he aprovechado hasta el día de hoy. Y entonces. Hasta que me dijo que sí. Yo seguí insistiendo y me dijo que sí. Y ese día hermoso. Yo le fui a dar el beso. Como me dijo que sí. Yo le fui a dar el beso. Y Dios. No te hagas beso todavía. Hasta que no los presenten en la iglesia. Y hasta que no le pidan la mano a mis padres. Y yo. Ay. Y toca hacer todo eso. Y yo asustado. Cuando bueno. Nos presentaron en la iglesia. Y yo asustado. ¿Qué nombre tiene novio? Ay Dios mío. Ay Dios. Yo. Cuando colocaron mi nombre allá. Arcadio. Y todo el mundo. Ay. Ay. La felicitaron. Y por acá. Y yo asustado. Y la iban a felicitar. Y a mí. Ay. Ay. Y cuando ahí vinieron. Andes mío. Y me felicitaron. Ay. Felicitaciones. Y si yo. Después de pedirle la mano. A decirle. A los padres. Que si me aceptaban. Ser novio de su hija. Y yo. Ay. No veía. Que hoy sí. No. Hoy no. Todavía no estoy preparado. Y me iba otro día. Ahora sí. Yo me preparaba en la casa. Como yo iba a decir. Como esto. Bueno. Ahora sí voy. Y fui. Pero los padres. Ya tenían sospecha también. Que yo siempre la acompañaba. Cuando terminábamos de corto. Yo la acompañaba. Hablábamos un ratito. Y yo. Para mi casa. Cuando llegaba a mi casa. A ti. La llamadita. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y hablábamos. Vine y la metí en cinco y cuelga. Ahí hablábamos más. Y así. Y así. Hasta con días. Y así. Bueno. Ahora sí. Voy a hablar con tu padre. Y hablé. Y hablamos con la mamá. La mamá. Dijo que sí. Que ella era la que decidía. Y bueno. Pero lo más duro era con el papá. Yo no sé por qué. Con los padres más duros. Y yo. Casando. Al papá de ella. Para poder hablar. Yo no veía el momento ideal. Para hablar con ella. Y así. Hasta que un día llegó. Y yo. Señor Fautos. Necesito hablar con usted. Pero ella sabía. Que le iba a decir yo. Bueno. Ya usted me conoce. Yo vengo con un proceso de cambio. En mi vida. Y en ese proceso. He conocido a una persona muy especial. Que es su hija. Entonces yo quiero pedirle. Que si me concede. Ser novio de su hija. Dios mío. Entonces ni de dónde salieron las palabras. Y me dijo que sí. Y bueno. Noviazgo. Nuestro noviazgo. Uy. Difícil. Porque uno viene de afuera. Una cosa que uno ve. Uno hace. Y piensa que acá en el cristianismo también. Y entonces la carne. Jalaba mucho. Me jalaba demasiado. Y entonces. Los besos. A veces nos pasábamos. Y no. Ella me decía esto. Cuenta hasta 10. Yo ya ya contaba hasta 10. Ya ya ya. Cuenta hasta 10. Y ahí sucesivamente. Duramos. Año y medio de novio. Preparándonos. En ese año y medio. Hubieron problemas. Hubieron cosas. En ese año y medio. Me dejó dos veces. Porque. Cuando ya uno empieza a caminar con el señor. El señor le abre muchas puertas. Y lo que había buscado. Cuando estaba en el mundo. No lo conseguí. En el señor sí. Yo cuando estaba. No conocía al señor. Me presenté a la universidad. Antioquia tres veces. Y no había pasado. Y en el 2011. Me presenté y pasé. En regencia en farmacia. Y entonces. El ingresar a la universidad. Me causó muchos problemas. Estuve al bordo. De dejar la iglesia. Porque yo quería continuar. Porque ya me dejaba mucho trabajo. Entonces yo ya no iba a culto. Y hacía trabajo. Un día para otro. Y así sucesivamente. Entonces. Todo eso afectó. Mi comunión con el señor. En la iglesia. Y mi comunión con mi novia. Entonces ella me dejó. Y ya teníamos hasta planes. Para matrimonio. Yo ya había comprado hasta la estufa. Y se la había entregado a ella. Y hablando. Y yo le dije. No, pero es que miraba el estudio. Que no me queda tiempo. Que esto. Cuando veo que la. La jovencita se va parando. Y viene y me monta en los pies la estufa. Bueno. Esto se acabó. Yo dije. ¿Cómo así? Ay. Y a mí una vez se me derrumbó. La vida. Y yo me fui en mi cicla. Con mi estufa. Y dije. Bueno. Y me puse a meditar las cosas. Y yo dije. No. Pasaron tres días. Y llegué otra vez. No. Que no. Que me perdonara. Que iba a hacer las cosas derecho. Que primero el señor. Y después lo demás. Y ella. Ahí haciéndose la rogadita. Y yo insistiéndole. Y yo decía. Me hace mucha falta. Te extraño. Y yo le mandaba los mensajitos. Ahí. Te extraño. Te extraño. Me hace mucha falta. Te amo. Y todo eso. Cuando. Yo le pedí perdón. Ella comenzó a llorar. Y ella decía que. Que ella quería un hombre conforme al corazón de Dios. Que ella quería un hombre que amara al señor. Más que a ella. Y ahí sucesivamente. Y que si yo no iba a hacer eso. Entonces que nuestra relación no tenía ni pies ni cabeza. Y en todo caso. Yo vi como que ella me dio cedió. Entonces bueno. Entonces seguimos hablando. Yo me fui. Comencé a meditar. A pedirle al señor que me ayudara en todo eso. Y el señor me ayudó. Y ella me perdonó. Y regresamos nuevamente. Y me fue. Muy mal en la universidad. Muy mal en la universidad. Porque como les decía. Yo estaba muy empapado en la universidad. Y dejaba lo espiritual. Pero ahí hice lo contrario. Y me metí en lo del señor. Y acá siempre me ha dado difícil. En la universidad. Y pensando. Y el compromiso. Porque ya nosotros teníamos montado. Lo del matrimonio. Entonces lo del compromiso. Me tenía afectado. Que ya se acercaba la hora. Y todo eso. En fin. Y para la gloria y honra del señor. El 2012. Noviembre 7. Nos casamos. Yo todavía estaba en la universidad. Pero lastimosamente. Ya en el 2003. Tuve que abandonar la universidad. Perdido materia. Y me tocaba ir a recuperar a Medellín. Yo no tenía como ir. A recuperarla a Medellín. Entonces. Mandé una carta para cancelar. Y nunca me respondieron la carta. Y yo me confié. Y cuando fui a averiguar. Me vetaron. Porque no hice. Pues. Papeleo correcto. Para cancelarla. Entonces. Bueno. Bueno. No es el propósito del señor. Entonces vine. Y me continué. En las cosas de Dios. En estos momentos. El señor me ha ayudado mucho. Me ha bendecido. En el proceso de matrimonio. Nosotros antes de casarnos. Andábamos. Consigiendo las cosas. Buscando. Andé íbamos a vivir. Lo que íbamos. El apartamento. Andé íbamos a vivir. Buscábamos. Más favorable. Para eso. Pero el señor. Ha sido tan bueno. Y tan maravilloso. Que un día. Alguien nos sorprendió. Y nos preguntó. Bueno. Usted. Cuando se casó. ¿Dónde van a vivir? Nosotros le dijimos. Que íbamos a buscar. Dónde vivir. Estábamos buscando ya apartamento. Y esa persona nos dijo. Bueno. Yo compré una casa. Les voy a regalar esa casa. Yo dije. Wow. Dios mío. Gracias. Y nosotros fuimos a ver la casa. Le faltaban. Muchas cosas. Pero ellos decían. Ya aquí uno acomoda. Entonces nos regalaron la casa. Nosotros comenzamos. A vivir. A comprar sus cosas. A organizarla. Y hoy en día. Dios nos ha bendecido. Y hemos organizado su casa. Bien bonita. Vivimos bien. Gracias a Dios. Pero no es todo. Es vivir bien. Sino. La comunión con el Señor. La paz. Que Él trae a nuestra vida. Porque. Eso es lo que yo más he valorado. En el Evangelio. Es la paz. Que trajo. Porque como les conté. Anteriormente. Mucha frustración. Raíz de amargura. Mucho odio. Pleito. Contienda con mi familia. Y todo eso. Muchas dificultades. Hubo problemas de droga. En mi familia. Con una prima. Y eso nos afectó mucho. Esa parte me pasó con Tarla. También güey. Algo que me. Me puso a pensar mucho. Para buscar más al Señor. Mucho de droga. Una prima mía. Que cayó en la droga. Y eso fue tremendo. No pudo salir de ahí. A causa de eso. Murió. La mataron. A causa de eso. Y yo me sentí muy mal. Porque. Dios me había puesto. En mi casa. Como cabeza. Y yo por andar. Bebiendo. Andar por ahí. Descuidé a mi familia. Y descuidé a mi. A mis primos. A mi hermanito. Pero. Todo eso. Ayuda para bien. Todo eso me hizo tomar conciencia. Y hoy estoy aquí. Dándole este mensaje. Contándole mis testimonios. En el evangelio. He tenido bajas. Pero nunca me he apartado. Nunca me he apartado. Sonamente menguado. Como uno a veces. La comodidad. Lo tranquiliza. Ya lo conseguí. Ya me casé. Ya tengo la mujer que amaba. Entonces uno se descuida. Y mengua. Y todo eso. Me hizo mengua. También en la iglesia. Pero. Con la predica. La palabra. Y la gente lo ve a uno. Que uno fue altivo. Y está como todo quieto. Entonces le llaman la atención. Entonces otra vez. Señor me ha libertado. Me ha. El fuego. Me ha avivado nuevamente. Y muy participativo. En la iglesia. En la sociedad. En el barrio. En el. En estos momentos. Estoy estudiando en el SENA. Haciendo una técnica. De comercio internacional. Y allá. Comparto con los compañeros. Aún los que no están en mi salón. Que son aprendices del SENA. Les hablo. Los invito. A todos los jóvenes. Los viernes. A compartir. Allá. Con el Señor. Y a compartir con los amigos. Y ha sido muy maravilloso. Ha sido muy bueno. El Señor. Ha sido misericordioso. Conmigo. Con mi familia. La casa de mi mamá. Ha cambiado. Ha mejorado mucho. Mis hermanos. Están estudiando. Todos ahí. Alineaditos. Los llevamos. Y todos. Estamos invitando. O sea. Tengo hermanos. Que se han apartado del estudio. Y yo los aconsejo. Que estudien. Que busquen estudiados. Y en estos días. Me llené. Me llené de satisfacción. Con una hermanita mía. Una de las menores. Tiene. Como 25 años. Había dejado de estudiar. Hizo su hogar. Tiene tres hijos. Y todo eso. Y volvió nuevamente a la casa. Y entonces yo dije. Que si iba a volver. Que tratara de hacer las cosas diferentes. Que estudiara. Y ella dijo que sí. Y un día fui a la casa. Y me dijo. Ya estoy estudiando. Está estudiando en la nocturna. Y yo dije. Wow. Gloria a Dios. Y ella está entusiasmada estudiando. A pesar de que ya tiene edad. De que tenía tiempo que no estudiaba. Estaba estudiando nuevamente. Esa es la invitación que yo le hago a los jóvenes. Que retomen nuevamente el estudio. Que eso es lo que nos queda a nosotros. Eso es lo que nos va a ayudar más adelante. Que tomemos el camino del Señor. Que en el Señor todo es bendición. Todo es bueno. O sea. El Señor nunca nos va a dar una carga. Que no seamos capaces de llevarla. Él siempre nos va a equipar. Y nos va a ayudar. Él dice que. Que con manos fuertes sacó al pueblo de Egipto. Y aún viendo las maravillas. El pueblo de Israel. Perdón. De negaba. Y se descuidaba. Y hablaba mal. Y eso. Y muchas cosas. Y viendo las maravillas que el Señor hacía. Y muchas veces nosotros somos así. Viendo las bendiciones. Las maravillas. Los milagros que el Señor hace en nuestras vidas. Nos descuidamos. Y renegamos. Por algo que estamos pidiendo. Y no nos da. Ay Señor. Esto y lo otro. Y como no. No llega ahí en el momento que lo estamos pidiendo. Renegamos. Muchas personas se han apartado. Muchas personas que han estado conmigo. En el Evangelio se han apartado. Y la invitación es que. No desmayen. Que aviven. Que le pida al Señor. Que aumente su fe. Porque a mí también me ha tocado el momento. Pedirle al Señor que aumente mi fe. Porque yo he dudado. Muchas veces. También mi fe ha menguado. Muchas veces he dejado de compartir la palabra. Y nosotros como cristianos. Nunca, nunca hemos de dejar de compartir la palabra. De hablarle a otras personas. Porque hoy en día la juventud, la adolescencia. Lastimosamente. Están en camino de errado. Vemos los pleitos entre barrios. Que no sé qué pelea. Vemos como las niñas. A muy temprana edad. Son madres. Ser madres no es malo. Sino que. Es el tiempo. El momento. No es el tiempo apropiado para ser madres. De 14, 15 años. Entonces. Yo no juzgo a nadie. Solamente que. Les pido que tomen conciencia y piensen. Son niñas. Son adolescentes. Y se convierten en madres. Y ya se atrasan. Dejan en el estudio. Dejan de hacer cosas. Que hacen. Que hacemos. O que hice yo como adolescente. O que hicieron mucho como adolescente. Por criar un hijo. Un hijo es una bendición. Pero hay que saberlo tener. En su tiempo. Hice la palabra de Dios. Que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Entonces la invitación es que. Los jóvenes. Los adolescentes. Los adultos. Tomemos conciencia. Acerquemos nuestro corazón a Dios. Y que sea el Señor ayudándonos en todo. Todos tenemos problemas. Dificultades. Pero el Señor. El que actúa en todas esas. Preocupaciones. Y dificultades que nosotros tenemos. Y ahí sucesivamente. Mi vida ha avanzado en el Señor. Y le doy gloria a Dios. Ayer apenas compartía sobre el liderazgo. Y creo que todos somos líderes. Todos tenemos esa capacidad. De liderar. En el Señor. Nacemos con capacidades. Para ser líderes. Con dones. Con talento. Y para equipar a otras personas. Para ser líderes también. Para llevar el Evangelio a todas partes. Para predicarle a las personas. A los abatidos. A los quebrantados. A todos. No importa. Señor Jesucristo no tuvo excepción de nadie. Así que nosotros no podemos tener excepción. Que a este no le voy a hablar. Porque. Tiene plata. Porque muchas veces. A la persona que tiene dinero. Que está en un extracto alto. A nosotros nos da temor a hablarle. Y a veces esas personas necesitan más del Señor. Tienen más problemas. No duermen. No viven. No viven una vida tranquila. En todo caso. Todos. Todos. Absolutamente. Todos. Necesitamos de Dios. Y Dios está presto. Está dispuesto. Para. Ayudarnos. En todo lo que nosotros necesitemos. Maravilloso. Lo que el Señor hace. En la vida del ser humano. Cuando nosotros nos rendimos delante de Él. Es necesario que busquemos la presencia del Señor. Que. Esas palabras que nos dan. De fortaleza. De aliento. De ánimo. Que busquemos su presencia. Tenemos que tomarla inmediatamente. Para que el Señor empiece a actuar. Gracias al todopoderoso. Que nuestro hermano Arcadio. Recibió a Cristo en su corazón. Y miren las maravillas. Que Dios ha hecho en su vida. Ha bendecido en abundancia. Conforme ha dicho su testimonio. Su vida. En gran manera. Dice la palabra del Señor. Que no solamente las bendiciones. Serán aquí en la tierra. Sino que serán cuando. Después que partamos en Cristo Jesús. Tendremos mansiones celestiales. Y recibiremos aún más. De lo que tenemos aquí en la tierra. Y vemos que Dios bendice al ser humano. Cuando nosotros nos disponemos para Dios. Dios hace maravillas. No diga no puedo. Miren las dificultades que tuvo nuestro hermano Arcadio. Miren todas las dificultades que ha podido superar. Gracias a que ha rendido su vida a Cristo Jesús. Le estoy dando gracias a nuestro hermano Arcadio. Que nos aceptó esta invitación. Tuvimos dificultades para estar presentando este programa. Pero el Todopoderoso es maravilloso. Y como dice la palabra del Señor. Todo tiene su tiempo y su hora. Amén hermano. Le doy gracias porque nos aceptó la invitación. Y que el Señor Todopoderoso siga bendiciendo en gran manera su vida. Lo siga llenando de sabiduría y de entendimiento. Y vamos a estar orando por aquellas personas que escucharon su testimonio. Le pido que le dé usted esa palabra de oración de bendición. Para aquellas personas que escucharon este testimonio. Para que el Señor esté bendiciendo su vida. Bueno muchísimas gracias primeramente a Dios por esta oportunidad. Y gracias al canal Hebron TV. Y gracias al Dios Altísimo. Porque Él es el que hace todas las cosas posibles. Voy a pedirle al Señor que sea actuando en mi vida. Ponga las palabras adecuadas para dirigirme a aquellas personas que ven este programa. A aquellas personas que nos escuchan. Amén. Padre Celestial te damos la gloria y la honra a ti hoy y siempre Señor. Te doy muchísimas gracias en esta hora por la vida. Gracias por cada persona a la cual compartimos. Gracias por mi esposa Señor por mi hogar. Gracias Señor por mi madre y mis hermanos Padre Celestial. Gracias por todas las personas oh Dios eterno. Las cuales buscan tu rostro Señor. Las que te han aceptado Señor. Gracias por cada iglesia Señor. Donde se comparte ese pan de vida Dios eterno. Muchísimas gracias Dios. Y en especial te quiero pedir Señor por la juventud de Turbo Señor. Que seas tú Señor colocando un sentir Señor. Un nuevo vivir en cada joven y en cada adolescente. Aún en cada persona de este municipio Señor. Que seamos Señor conforme al corazón tuyo Señor. Que tengamos un temor a ti Señor. Que este trabajo no solamente es para el cristiano Señor. Sino para todos. Para que este municipio pueda salir adelante Señor. Para que se acaben las guerras, los pleitos, las contiendan Padre Celestial. En el nombre de Jesús bendigo. En el nombre de Cristo a toda la juventud de Turbo Señor. Que sean hombres y mujeres para Cristo. Padre amado. Muchísimas gracias Señor. Y aún Señor te pido perdón. Porque conociendo tu palabra también cometemos errores Señor. Te pido perdón por cada mal pensamiento. Mala palabra Señor. Mala acción que hayamos cometido. Perdón a tu tierra Señor. Perdón a cada uno de tus hijos Padre Celestial. En el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias Señor. Y te pido que seas tú abriendo muchas puertas para hacer y predicar tu evangelio Señor. Que seas tú bendiciendo este canal y aquellas personas que lo componen Dios. Doy la gloria y la honra a ti por siempre y para siempre Señor. Que tu misericordia siempre esté con nosotros. Hoy nos revestimos de poder Señor. Y vamos a las calles a predicar tu evangelio Dios. Te doy muchísimas gracias Señor. Ayúdanos en todo tiempo Señor. Bendice nuestra entrada y nuestro salir Señor. Bendícenos Señor en el estudio, en la sociedad, en nuestro trabajo Señor, en nuestro hogar. Que seamos ejemplo en todo Señor. Porque creo que la mayor predicación de tu evangelio es el testimonio Señor. Que seamos testimonio para otros Padre amado. En el nombre de Jesús muchísimas gracias. Amén. Le damos gracias al Todopoderoso que ha permitido una vez más que estemos presentando este programa. Estoy saludando calurosamente a todos los hermanos de las diferentes congregaciones del municipio de Turbo, de Apartado. Que sea el Dios Todopoderoso bendiciendo cada vida en Chigorodó. En donde quiera que se encuentren que Dios Todopoderoso esté actuando en sus vidas. Estoy dando gracias y le estoy dando nuevamente la invitación para que estén allí atentos a su programa Rescatando Almas para Cristo todos los sábados a las una de la tarde. Que estén allí orando a aquellas personas que quieran que se estén orando por ellos. No duden en llamar que el Todopoderoso quiera hacer grandes maravillas en su vida. Que Dios les bendiga y les guarde. Y no se les olvide a las 7 de la noche, hoy sábado, a las 7 de la noche para que no se estén perdiendo el culto en la iglesia primitiva. Queda al lado de la sede de William Turbo para todos para que el Señor esté derramando gran bendición sobre sus vidas. Nos vemos en nuestro siguiente programa el próximo sábado. Dios les bendiga. Amén. Amén.